Propietaria del colmado Mercedes, ubicado en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunció hasta jueves que desaprensivos penetraron a su negocio y cargaron con más de 17 mil pesos. Al ser cuestionada, narra lo sucedido. Pasó que ellos le metieron un hierro a la puerta y le abrieron, le pegaron tres hojitas de la puerta bajante. No cabía una persona gruesa, pero una persona flaca entró y se llevó el dinero que había en el cajoncito entero de dinero. Se llevó los cigarrillos que yo había comprado. Se llevó el celular. Yo creo que nada más fue eso hasta ahora. Agrega en múltiples ocasiones habían intentado robarle. Se llevaron como 18 mil pesos por todo. ¿Han intentado? Habían intentado tres veces por meterse. Pero no lo podían lograr. Pero anoche lo lograron. ¿A qué hora hizo usted que fue eso? Eso fue como a las tres de la mañana. ¿A qué atribuye usted esto? ¿No tiene sospecha de nadie? No, no tengo sospecha de nadie. ¿Va a la policía allá a usted? No fui a la policía porque yo no voy a justicia. Porque no, yo nada más creo en la justicia de Dios. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.